Música Estamos en el libro Migdal Oz Ustedes saben, había un rabino que se llamaba Rabi Jacob Ben Tzvi ¿Saben quién es Rabi Jacob Ben Tzvi? El ya'abetz le llaman los Ashkenazí Él era el rabino en la ciudad de Emdin ¿En dónde? Alemania ¿Arriba de Alemania? ¿Qué país hay arriba de Alemania? Austria No, Austria está abajo Tú ves el mapa al revés Yo lo vi así Arriba de Alemania hay un país No sé si Dinamarca, por ahí un lugar así ¿De cuál? De Alemania Dinamarca Dinamarca, ¿no? Dinamarca Dinamarca, ¿estás seguro? Porque él dijo al revés, ¿no? No, Dinamarca está arriba Arriba, muy bien Entonces, él era rabino en la ciudad de Emdin Pero tenía problemas ahí con el agua El agua de la ciudad le hacía mucho daño No podía tomar agua Tenía que tomar solamente té Todo el día tenía que tomar té Porque le hacía daño el agua Entonces, por eso, después de un tiempo ya no pudo más Se cambió de ciudad Se fue a Hamburg 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 en Alemania Es un puerto Es un puerto Entonces, él estuvo en la ciudad de... En Altuna, perdón, Altuna Al lado de Hamburg ¿Altuna? Es al lado de Hamburg, sí, Altuna Y él estaba ahí con el avión Si hizo Balagán grande ahí La Mahloque grande Pero bueno, era un jaján muy genio Era un genio grande de Abetz Entonces, tiene un sidur Hizo un sidur muy interesante Lleno de alajó, pirushín, de todo Entonces, ahí en el libro Ese libro tiene una parte que se llama Migdal Odz Que tiene todo el pan de Musar Y cosas así Entonces, él dice ahí Que vamos a recolectar del libro Rashid Hojman Cosas que trajo del... Del Zohar y de otros Pero no vamos a traer todo el alijud Que él dice Vamos a hacerlo Bequizur Bequizur Y vamos a aumentarlo Cositas chiquitas Trae unas reglas importantes Para cómo hacer las mitzvot Primero de todo Hay que hacer las mitzvot Me'ahabah ¿Qué quiere decir me'ahabah? Con amor Para alegrar a nuestro Padre del Cielo Que nos quiere Como el que dijo Y hacemos su voluntad Y todo el que ama al Rey Todos sus pensamientos Es cómo hacer su voluntad Y que siempre piense Y que tenga ideas Cómo adelantar a Hashem Para quedar bien con él Para hacerle contento a Hashem Por eso es que haga mitzvot Y Torah Para traerle A los tesoros del Rey Para que el Rey tenga más Plata en sus tesoros Y para plantar En el jardín del Rey Todo tipo de árboles Y flores Y plantas bonitas De la Torah Eso es algo que es muy importante Hacer cada persona Cuando haces las mitzvot ¿Qué hacer? Bonita Con Ahabah Con Ahabah Es muy diferente Cuando uno hace mitzvot con Ahabah O no Tú ves a alguien que viene Hace el Ijot Y siempre llega a la mitad ¿Tú conoces la gente Que siempre llega tarde a ser Ijot? Siempre llega tarde No, llegaron temprano al reto Exactamente Y hay gente que no Que llega temprano a ser Ijot Hay dos tipos de personas Todas las cosas son así Hay gente que lo hacen con amor Dice No, yo quiero que Hashem Que no, yo quiero que Hashem esté contento Hay gente que dice Bueno, ni modo Me toca que voy a hacer Tengo que hacerlo Tiene su pago Tiene su pago También tiene su pago Pero uno no se puede quedar Toda la vida en el mismo lugar Tiene que uno adelantar ¿Verdad o no? Así es Muy bien Ahora lo principal De la Ahabá ¿Qué es? Es entregar su alma Y su cuerpo Por Kiddush Hashem Que Hashem Todo tipo de pruebas Que Hashem lo pruebe Y siempre 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 Tiene que entregar Cuando uno entrega su alma Al Kiddush Hashem Entonces Al Din Lo mete en el Hezer Y dice Encontramos que la persona Por su amor a sus hijos Se entrega hasta la muerte por ellos Aunque sea nada más Por la alegría Cuando ve el éxito de su hijo Como Jacob Vino que le dijo a Yosef Cuando ve a Yosef Dijo Ya me puedo morir ahora Ya basta Ya me basta Ya te vi que estás vivo Me basta David Amérez también Cuanto lloró Y gritó por la muerte de su hijo A Shalom Que lo quería matar Y que dijo Mi ten Ojalá yo me moría en vez de ti Así dijo ¿Qué es tu hijo? Malo No bueno Malo Y de todas maneras ¿Puede querer a un niño malo? ¿Viste? Tú discutes con David Amérez No, no estoy preguntando No preguntes Lee lo que dice ya Dice Así dice Dice Siete veces dijo ¿Ah, ya te sé? ¿Sabes? 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 La persona que ama a Hashem Tiene que entregarse Su alma por el amor a Hashem Y este es el amor que dice En Shirashirim Eso es el tema de Mesirud Nefesh El que se sabe el secreto De Mesirud Nefesh Está en otros niveles Pero la mayoría de la gente No lo sabe Pero eso hay que aprenderlo Eso es una de las cosas Muy importantes Hay que aprenderlo un día Eso El secreto de Mesirud Nefesh Uno puede hacerlo Durante la vida Todos los días lo puede hacer uno No tiene que esperar A morirse para hacerlo Pero uno cuando lo hace Todos los días El día que se muera Lo va a hacer de verdad Y eso es lo más importante Que hay Y ellos hay que prepararse Toda la vida Para llegar a eso Que en el momento Que le toque Que entregue su alma Al Kidush Hashem Entonces hay que hacerlo Todos los días Hay que hacerlo El Mesirud Nefesh Es más fácil que hay Es pararse temprano Hacer viejo de Netz Eso es lo más fácil que hay Eso es Si uno lo hace Ya está haciendo Mesirud Nefesh Aunque se sabe que se fue Dos mil tardes Y el colchón está rico Como uno me dijo Que trajo un colchón especial De Brasil No se puede parar de la mañana Porque tiene el colchón especial Pero que Dice que no puede Está muy dura la cosa El colchón especial de Brasil No le deja pararse Pero si una persona Ah Hashem con todo corazón Se despega Más fuerte el amor a Hashem Que el amor al colchón Más fuerte ¿Cómo podemos hablar así De comparación así? Pero este es el tema Del Mesirud Nefesh Mesirud Nefesh Es muy muy importante Eso es algo que todos Tenemos que aprender a hacerlo Hacer Mesirud Nefesh Alquilu Shashem Todo el tiempo Y después Otro de los simanín Del amor a Hashem Es la Kina Que es la Kina Cuando uno tanto ama A la Shekina Te amarra tanto Hasta que No puede Así como que siente Como celos Como que le da miedo Que se separe de él Que no quiere que se separe Y que se vaya con otro Y se le olvide de él Como dice el Hachamim Que Satán O'Kninah Le Shem Shamaim Y el Kavnub El Satán Hizo Le Shem Shamaim Todo lo que hizo problemas A Yob Casi lo acabó a Yob Le destruyó la vida Y todo era Le Shem Shamaim ¿Cuál era Le Shem Shamaim? Él vio que Hashem Estaba hablando muy bien De Yob Y dijo No voy a hacer Que Hashem Deje a Abraham A vino Y quiera a Yob Entonces dijo ¿Sabes qué? Vamos a hacerle problemas Entonces ¿Cómo se hace eso? Para no voy a hacer Que Hashem Se olvide del amor Entonces uno tiene Que sentir así El amor tanto a Yob No quiero que Hashem Se olvide de mí Que me deje de amar Entonces ¿Cómo hace? Entonces por eso ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer Estudiar Torah En la noche Estudiando Torah De noche Eso es lo que más Más pega El amor Con la persona Lo más importante Que es que sea en la noche Más jornada Después de Hatzot Más todavía ¿Va? ¿Por qué se necesita dormir? Ahora todo lo principal Ahora la cuarta cosa ¿Cuál es? Es todo lo principal De la kafaná Del estudio de la Torah De cumplimiento De las mitzvot Y la tefilá Que sea para Le taquen la shejina Dice para provocar Para que pueda decir Mira con qué Te termina al frente de ti Por medio de eso Va a traer el ticún del mundo Para la gente Y romper todas las interrupciones Que hay entre nosotros Y nuestro Dios Y para conseguir Un shefa De una luz nueva Estamos esperando Que venga Amén 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 Ahora quinta cosa Es despertarse Con el cumplimiento De las mitzvot Que el cumplimiento De la Torah Y la tefilá Y decirle a Berajot Con mucha emoción Y con muchas ganas Con mucho amor Y alegría Con mucho serizut Quiere decir Hay gente que dice La tefilá Así Entonces hay gente Que dice Ustedes no escucharon La Berajot De la Shea De Hanroni Hoy no lo escucharon Porque no lo trajo Pero cuando trae Shea Eso es un ejemplo Eso es un ejemplo De una Berajot Como debe de ser Es con toda la emoción Con todo el entusiasmo Palabra por palabra Así es como uno Tiene que decir Berajot No Berajot Y después le preguntas Que dijiste Ah no me acuerdo Que dije Como así Dije o no dije Como así Te desafé Como pasó Con el Hatán Sofer Con el Hatán Sofer Hatán Sofer Le traían cada día Desayuno Un pedazo De cake Y un café Él decía Berajot Berajá El Shammah Se dio cuenta Que Rabino Ni se da cuenta Que come Que le puede traer Lo que sea Y no se va a dar cuenta De lo que está comiendo Entonces dijo ¿Sabes qué? ¿Para qué le traigo el cake? Me lo como yo ¿Qué hizo? Se comió el cake Y le trajo nada más el café En la tarde El Rabino le dice ¿Por qué no me traje Estoy el cake? Dijo Rabino ¿Cómo usted sabe Que no traje cake? Dijo Mira Cake Si comí Que no sé Pero sé Que no dije A la miajía Estoy seguro Eso Eso No tengo ninguna duda Así que seguro Que no me lo trajiste Eso es lo que tenía La Berajot No la va a decir Sin darse cuenta De lo que está haciendo Eso seguro sabes Dije Berajot O no dije Eso seguro sabes Eso es como debería De ser nosotros también Estás hablando con Hashem No relajo esto Mi abuelo ¿Qué hacía para eso? Todas las Berajot Las decía con sidur Las que son un poco más largas Las de a la miajía Asher y Atzar Aunque sea Con sidur Cuando tú dices con sidur Entonces ya Prestas atención Ya no estás soñando Así nada más Afilo Kadish Cada vez Kadish Abre el sidur Para contestar Kadish Así te concentras Si uno Uno se pierde No hay problema Si no tiene Ayer y Atzar También También Lo mismo Si en la cartera Y entra En el baño No hay problema Si en el doble X Y está bien Porque tiene Todo de triste Todo de triste Todo de triste Entonces Eso siempre Con mitoha sidur Y también Que la Berajot Que tal Y te conteste Eso es muy difícil Porque si te pasas Las cuatro de la mañana ¿Qué haces? Llamaba alguien Despierta a la señora Bueno Eso si una mujer Saldé que está bien Pero si es una que te enoja Contigo ¿Qué va a hacer? Te va a decir No que me despierta Las cuatro de la mañana Entonces Azur Despertala Si no quiere Azur Entonces ¿Qué haces? Suavecito ¿Cómo? Sin despertar No Pero él necesita Que le contesten Amén Es difícil Una persona Fue con Ojan Kaninsky Le dijo Que quiere recibir eso Le dijo Eso es difícil Ojan Kaninsky Dijo que es difícil ¿Por teléfono se acuerda? Si ¿Te puede contestar Amén por teléfono? Y vale El amén vale Ahora Sexta cosa Es Todas las mitrot Hacerlas a todo detalle No hacerlas más o menos Hacerlas bien Todas las mitrot Esforzarse mucho Estudiar Con toda la profundidad Las alajotas Venderlas a su detalle O son verdaderas Y sacar todo tipo de dudas Que hay en cada alajá Sacar un pan limpio Sin cáscaras Sin basuritas Y estudiar las subyot Bien Arreglar bien las subyot Eso es el amor Verdadero Al Qobrojú Hacer Estudiar sus alajot Como debe ser Y cumplir las mitrot A su detalle Y todo eso Si lo hacen Lishmach Con ese pasukle O ahabay Urshomere Mis botay A su detalle Más brва Cone Si